Miradas furtivas, sonrisas que erizan la piel Y en mi mente ya sueño tenerte Subirte hasta el cielo y bajarte el vestido a los pies Besarte enterita, haciendo mil planes, saciar mi sed Y cuento los minutos que me quedan pa' volverte a ver Todos los días de amor, noches de sexo Me abrazan tus piernas, me fondo en tu cuerpo Y le pido a los dioses que esto no acabe jamás Despierto y no estás a mi lado, te he vuelto a soñar Olor en la cama, despierta mi instinto animal No puedo olvidar como arañan tus uñas, propia espalda Y cuento los segundos que me quedan pa' muerte a ver Y sigo pensando Todos los días de amor, noches de sexo Me abrazan tus piernas, me fondo en tu cuerpo Y le pido a los dioses que esto no acabe jamás Todos los días de amor, noches de sexo Me abrazan tus piernas, me fondo en tu cuerpo Y le pido a los dioses que esto no acabe jamás Quererte más fuerte, no creo que se pueda Te dejo y separa mi mundo allá afuera Y me importa una mierda, se explota todo lo demás Días de amor, noches de sexo Me abrazan tus piernas, me fondo en tu cuerpo Y le pido a los dioses que esto no acabe jamás Todos los días de amor, noches de sexo Me abrazan tus piernas, me fondo en tu cuerpo Y le pido a los dioses que esto no se acabe Y le pido a los dioses que esto no acabe jamás Gracias por ver el video.